Aquí donde me ves Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo tengo un amigo mío que aún no se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida Pero se cura, uno se cura Te aseguro amigo mío que aún no se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Así como yo estoy, tranquilo y sin temor, también sufría Le tuve tanto amor y ella me abandonó y se reía Y ahora estoy mejor, me pude liberar de esa agonía El dolor ya se calmó y el recuerdo se espumó Uno se cura, yo tengo un amigo mío que aún no se cura Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida Pero se cura, pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío que aún no se cura Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia Se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza Se cura, pero después se cura Pero después se cura Uno se cura Me curé Uno se cura Te aseguro amigo mío, uno se cura Con el tiempo caballero, se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío, uno se cura Uno cae y se lastima, pero se cura ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saba, da, 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 da! ¡Saba, da, 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 da! Uno se cura Ya me están ahí, estoy bailando, me digo en cintura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que te cura ¡Wow! Che, che Los poderes, los santos ¡A la carga! ¡A la carga! Uno se cura Se cura, se cura Uno se cura El tiempo cura, tus amarguras Te cura Uno se cura Todo tienes un final Me curé Uno se cura Uno se cura ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Me curé ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!